Hola, don Patricio, muy buenas tardes. Efectivamente, como usted bien dice, vengo saliéndose muy poco de una reunión con la autoridad máxima del ministerio, subsecretaria, ministro y su respectivo jefe de gabinete. No solamente yo, estuve el directorio nacional de Anfocultura, de AFUCAP, de nuestra asociación hermana, y también los dirigentes regionales de Arica a Punta Arenas. Estuvimos acá ejerciendo, hay que decirlo claramente, presión para efectos de poder volver a la normalidad como funcionario, volver a nuestros trabajos y brindar el servicio, el buen servicio que siempre hemos brindado a la ciudad. Sin duda. Bueno, ¿y cuáles fueron los temas que abordaron en la reunión con las autoridades del ministerio? ¿Hay algunos avances en relación al inicio de esta movilización, César? Sí, don Patricio, le explico. Nosotros iniciamos esta movilización el 18 de mayo, en circunstancia de que requeríamos de una orgánica, es decir, situarnos, saber cómo se estructura este ministerio, sobre todo lo que dice en relación con la subsecretaría la escultura y el arte. Un tema de dotación funcionaria, nivelación para funcionarios y funcionarias que ejercen función en distintas regiones, pero que tienen grados distintos en distintas localidades, lo cual hay que nivelar. Carreras funcionarias, funcionarios que llevan muchos años, que son de planta y que llevan muchos años en los mismos grados, y también para mejoras para las personas que están pronto a jubilar. Y hay unos temas regionales también que vamos a abordar, netamente regionales, que son infraestructuras. Bueno, las conversaciones se estuvieron llevando a cabo a través del directorio nacional a lo largo de este mes, pero ya había una situación en donde el gobierno no estaba dando las respuestas que nosotros requeríamos. Y para efectos de presionar y poder obtener la mayoría de las demandas que nosotros teníamos, tuvimos que viajar acá a Santiago, todos los dirigentes regionales, más el directorio nacional. Y efectivamente hoy día hubo un importante paso para lograr un acuerdo y efectivamente el gobierno cedió y entregó hoy una propuesta satisfactoria y que cumple, yo creo, más de un 90% los requerimientos y las demandas que teníamos nosotros como funcionarios. Aparte de la base, don Patricio, que nosotros en la Araucanía somos 19 funcionarios de planta y contrata y tres honorarios. Y tenemos que dar cobertura a las 32 regiones. Hoy me voy con la satisfacción de que el ministerio, la subsecretaría, el ministro de subsecretaría comprometieron a lo menos seis dotaciones, más funcionarios para la Araucanía y para otras regiones, mejoramiento en materia de nivelación, en materia orgánica, etc. Hay temas que hay que afinar y los vamos a tener que resolver el día lunes con la asamblea regional y un ampliado nacional que nos ha citado el directorio nacional para efectos de conocer desde las bases si estas están de acuerdo con la propuesta que nos ha presentado hoy en día el ministro y la subsecretaria, pero que, como reitero, ha sido bastante más satisfactoria que las que se habían presentado con anticipación. Es decir, a la luz de lo que tú me comentas, ¿podríamos suponer entonces, al menos suponer que el conflicto a partir del lunes o martes podría llegar a su fin y ustedes volver a sus lugares de trabajo? Sí, lo que pasa es que esto lo vamos a sesionar a través de asambleas regionales. Cada asamblea va a sesionar, a presentar la propuesta a las bases y ellos van a tener que decidir. Pero sin perjuicio de eso, yo me atrevo a decir que efectivamente hubo un avance. Hubo un avance importante. El gobierno efectivamente se puso la mano en el corazón y vio que los funcionarios, lo que nosotros solicitábamos, no eran totalizos, no era una cuestión de mejoras salariales, sino que era una cuestión para brindar un mejor servicio. Urente, si tú me preguntas a mí, yo creo que estamos en un buen pie como para poder volver a la normalidad la próxima semana, pero siempre se va a respetar la voz y el voto de las bases. Eso es lo que puedo decir. Ok. Ahora, estas son demandas que nos surgen en este gobierno. No soy yo quien para hacer defensa corporativa del gobierno, pero me da la impresión a mí que tienen que ver con una cuestión estructural desde la creación, digamos, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ¿no? Efectivamente, como usted bien dice, el Ministerio se crea por ley en noviembre del año 2017 y empieza a operar en marzo del 2018. La administración anterior, en cuatro años de gobierno, no presentó, perdón, presentó proyectos de orgánica, pero eran insuficientes y en realidad era prácticamente por cumplir. Y este gobierno sí se comprometió a realizar este proceso. El problema es que este proceso lo estaba haciendo demasiado lento. Y las urgencias ministeriales y sobre todo las subsecretarías de Cultura eran bastante altas y eran necesarias para poder brindar un mejor servicio. Ese es nuestro piedra angular y lo que nos ha motivado a esta paralización. Que los colaboradores tengan respuesta en los tiempos que puedan cumplir lo que requieren de nuestra Ceremi en tiempo y forma. Y eso no lo estábamos pudiendo cumplir. Ahora, estos compromisos que asume el gobierno, entiendo a la persona del ministro y de los subsecretarios, ¿tienen algún plazo determinado para su materialización? Sí, efectivamente. Como son una gran cantidad de temas y aborda una gran cantidad de presupuestos también, hay conversaciones que tienen que darse con la DIPRE, en donde se ha manifestado una voluntad de poder hacerlas y también acompañada por los funcionarios. Pero existe un cronograma para poder materializar aquello. Pero lo bueno que en materia, por ejemplo, de nivelación de funcionarios, esos procesos que pensaban iniciarse en el 2024 van a iniciar con presupuesto de este año. En ese sentido ha habido un esfuerzo por parte del gobierno. En ese sentido se han prescindido de algunos asesores para efectos de tener recursos para poder darnos a los funcionarios una mayor nivelación y una mayor dotación para nuestros objetivos territoriosos. César, fuera de los temas técnicos, ¿no? Aquí hay también una mirada política, en el sentido de decir, mira, este es un gobierno que se ha identificado con la cultura, lo ha dicho el presidente muchísimas veces, tenemos en el presidente una persona que además consume mucha cultura, porque lo hemos visto en espectáculos, tiene un amplio bagaje, por ejemplo, en libros y en lecturas. Por otro lado, gran parte, digamos, de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de las Culturas se identificaron con la campaña del candidato Boric en ese tiempo. Muchos llamaron a apoyar efectivamente al entonces candidato Gabriel Boric. ¿Qué te parece esto de que después de un mes recién el conflicto se resuelva en un ministerio que es, insisto, sensible desde el punto de vista de la preocupación, al menos que públicamente ha demostrado el gobierno? Sí, bueno, precisar que el mundo artístico y cultural efectivamente tiene una mayor sintonía con la idea y el plan de gobierno del actual gobierno, valga la redundancia. Pero los funcionarios siempre nos hemos mantenido imparciales y en nuestro corte de funcionarios públicos no hemos manifestado ninguna opinión respecto de qué presidente o qué postura política tiene que salir respecto a un gobierno. Pero el tema también, para ir al punto que usted me indica, respecto de por qué se demora tanto este proceso, es porque nosotros somos un ministerio que es muy precarizado en materia de recursos. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer este gobierno es el triple, cuádruple, de lo que tiene que hacer otro ministerio para pedir recursos a la DIPE, para poder cumplir con los requerimientos que se le estaban planteando. Entonces, muchas veces la intención política que siempre estuvo en la mesa de poder mejorar, de poder cumplir con las necesidades, cumplir con la orgánica, poder cumplir con la dotación, con las nivelaciones, estaba. El problema, como siempre, son los recursos que se les da cuenta con la cantidad de recursos pública. Pero, aún así, se hizo el esfuerzo, pero, evidentemente, hubo que sacrificar, por así decirlo, o prescindir, mejor dicho, de ciertos asesores, de otros tipos de situaciones de asignaciones clínicas para poder cumplir con los requerimientos que tenían. Ahora, ¿qué pueden esperar las y los artistas, los creadores, creadoras, las y los gestores, que dependen, de alguna manera, en muchos casos, de los fondos de cultura para poder subsistir durante el año? ¿Qué pueden esperar de esta movilización, César? Muchas gracias por su consulta. La ciudadanía lo que requiere de nosotros es un mejor servicio. Lamentablemente, con una baja votación. Imagínense, don Patricio, nosotros somos 22 funcionarios. Se suscriben alrededor de 150 convenios de colaboración entre Fondar y otros convenios anualmente. Yo creo que estamos entre 180 y 150 convenios. Y que esa y la respuesta a esos, al requerimiento de modificación, a los cierres, a la revisión, la está haciendo una sola persona, o dos personas por cada una de esas funciones, evidentemente que nos precariza como servicio y no nos permite dar una solución en tiempo y forma. Lo que hace esta movilización es poner sobre la mesa estas necesidades y decirle al ministerio o a las autoridades. Nosotros necesitamos mayor dotación funcionaria porque no es posible que un artista, que un gestor, presente su informe, presente una de rendición financiera, presente un informe de actividades, presente una modificación de convenio, quiera suscribir su convenio y tenga que esperar meses por una respuesta que debería darse en días. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la ciudadanía? Que van a tener respuestas más rápidas, que van a tener a funcionarios que evidentemente van a poder abordar sus requerimientos en tiempo y forma. Es decir, se va a entregar un mejor servicio a la ciudadanía que es lo que requiere. Nosotros tenemos colaboradores específicos, nosotros tenemos personas que viven del arte y la cultura. Por ende, el mejor servicio que nosotros le vamos a poder brindar a ellos también va a repercutir en sus calidades de vida. Ahora, en este mes de paralización, César, ¿se vieron de alguna manera afectadas las postulaciones a los fondos concursables? Perdón, pasó nada. Sí, te repito la pregunta. Si es que en este mes de paralización ¿pudieron haberse visto afectadas las postulaciones a los fondos concursables del Ministerio? No. No, el proceso se fue llevando a cabo. Habían procesos, sí, que tenían que materializarse, que dicen relación con evaluadores que van a participar de ese proceso. Pero nosotros también cumplimos con la ciudadanía y fuimos haciendo turnos éticos para efectos de que ellos no hubiesen postergadas sus postulaciones, los requerimientos. Tuvimos bastante conciencia con nuestros colaboradores usuarios beneficiarios. Si bien es cierto, en algunas ocasiones no se cumplía o no se contestaban muchas veces en los correos, pero las cosas urgentes, lo que requería tiempo, lo que le podía significar perder a un determinado beneficiario o un proyecto o algo que le afectara en su vida, nosotros lo cumplimos igual. Perfecto. César Montt, Luna, presidente regional de Anfo Cultura, conversando con nosotros sobre el mes de paralización que cumple este ministerio y la posibilidad de que eventualmente durante la próxima semana se resuelva este conflicto y las hilos funcionarias puedan volver, digamos, a sus labores habituales. César, muchísimas gracias por el contacto y que vamos atentos entonces a lo que resuelvan durante la próxima semana. Muchas gracias, don Patricio. Le agradezco el contacto y espero volver a la Araucanía y poder tener un acuerdo satisfactorio y para brindarle el servicio que siempre nosotros hemos querido entregar a nosotros con la obra.